Y frente a Santos dio la sensación de serlo Compacto, nivelado, agresivo y contundente El problema con Tigres tiene que ver con que nunca se sabe cómo va a salir a jugar el próximo partido Pero ojo, si el equipo regulariza su andar, puede llegar hasta donde quiere Estoy convencido que Tigres es de nueva cuenta protagonista Y como ya nos tiene acostumbrados en las rectas finales de los torneos Cuando agarra vuelo Cuidado con Tigres, favorito para ser campeón Yo creo que todavía no, pero sí van por buen camino Ganarle a Monterrey, ganarle a Santos con goles Depender de Guignac, Celarrián Bueno, habrá quien lo vea de diferente manera Pero yo creo que van por muy buen camino El factor anímico en el fútbol es combustible puro Y seguramente que Tigres aprovechó ese triunfo en el Clásico Para tomar más envión y recuperar ante Santos Un factor valioso que no se le veía desde hace mucho tiempo Que es la efectividad de su juego El vencer a los rayados de Monterrey, por supuesto Que le abrió ese apetito al equipo del Tuca Ferretti Y ahora Tigres va a ser imparable en su casa Sí, sí fue un punto y aparte para que a lo mejor tuviera la contundencia que tuvieron contra Santos Sin duda, por momento, talento, visión de juego, pegada y gol Celarrián es un jugador distinto Que si le dan confianza, se potencia y contagia al resto Tuca Ferretti tiene que entender que Celarrián Tiene que ser parte del esquema titular Para que Tigres funcione de la manera que funcionó el último fin de semana Me gustaría verlo atrás de Guignac como enganche Y no tanto por la banda Creo que Celarrián va a ser una pieza fundamental en el futuro de Tigres Sin duda, sin duda, Celarrián es el hombre del momento en Tigres Más allá de los goles de Guignac Lucas tiene un gran aporte ofensivo Y eso se refleja por algo Tuca lo está metiendo Porque aparte, tiene gol Que es lo que más lo distingue ¡Gracias!